Muy buenas tardes, vamos a proceder a dar cuenta del resultado del Consejo de Seguridad y de las decisiones que se tomaron. Venga doctor, acompáñenos. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán con las operaciones contra las estructuras narcotraficantes del ELN y Oliver Sinisterra que delinquen en la costa pacífica nariñense con el propósito de lograr su neutralización y desmantelamiento. Se verificarán los resultados de las operaciones mensualmente. Segundo, el Ejército Nacional continuará con las operaciones de desminado militar en los municipios de la costa pacífica nariñense. Llegarán la próxima semana cuatro grupos EXDE para adelantar las actividades de desminado, quienes tendrán como sede el municipio de Tumaco. Tercero, el Ejército Nacional a través del Batallón de Ingenieros avanzará en la construcción de la carretera Junín-Barbacoas, la cual será puesta en servicio en diciembre de 2020. Cuarto, el Comando General de las Fuerzas Militares enviará a un grupo élite del GAULA para contrarrestar la extorsión en la costa pacífica nariñense. Quinto, el Ejército Nacional avanzará en las gestiones para la construcción de la base militar en el municipio de Barbacoas, con el fin de fortalecer la seguridad en la región del Triángulo de Telenví, lo anterior en el marco de la implementación de la zona futuro. Sexto, igualmente, la Policía Nacional avanzará en el proyecto de construcción de las instalaciones del Comando Especial de Policía del Pacífico Sur. Séptimo, la Policía Nacional enviará un equipo asesor de la oficina de telemática para orientar a los municipios de Barbacoas, Magui-Payán, Roberto Payán y Mayama en la formulación de proyectos de cámaras de vigilancia para ser presentados al Ministerio del Interior. Octavo, la Policía Nacional instalará un puesto de mando avanzado en el municipio de Barbacoas y se asignarán 20 funcionarios de policía judicial para fortalecer la investigación criminal en Barbacoas y la región. Asimismo, fortalecerá el pie de fuerza en el municipio de Tumaco con la asignación de 20 uniformados. Noveno, la Policía Nacional enviará un vehículo policial al municipio de Mayama para fortalecer el servicio de policía. Décimo, la Policía Nacional realizará las reparaciones a la estación de policía de Barbacoas. Décimo, primero, la Policía Nacional destinará una patrulla de policía de infancia y adolescencia para la aplicación de las normas vigentes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Décimo, segundo, la Fuerza Aérea Colombiana continúa con el compromiso con la región de la Costa Pacífica a través del servicio prestado por el helicóptero Ángel con el fin de hacer las evacuaciones humanitarias de carácter médico prioritarias. Décimo, tercero, la Armada Nacional para antes del mes de junio del 2020 pondrá en funcionamiento la plataforma avanzada de guardacostas sobre el Parque Natural de Sanquiangua en el Pacífico Nariñense. Asimismo, asignará cinco botes para la vigilancia de los ríos en la región. Décimo, cuarto, la Armada Nacional pone a disposición de los señores alcaldes dos botes ambulancia para atender a las comunidades de la región. Lo anterior en el marco de los convenios interadministrativos que se suscriban con los alcaldes interesados. Décimo, quinto, la Unidad Nacional de Protección de forma coordinada con la Fuerza Pública tomarán las medidas necesarias para la protección personal de la alcaldesa de Tumaco y los 12 alcaldes de la Costa Pacífica Nariñense. Asimismo, la Unidad Nacional de Protección revisará la movilidad de estas autoridades. Estas son las conclusiones y los compromisos del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Señor ministro, ¿la idea de los alcaldes del Pacífico Nariñense que quieren aportar de sus recursos propios son municipios de sexta categoría y la gobernación para lograr un plan de sustitución voluntaria y evitar la fumigación con glifosato? ¿Al gobierno le gusta esa idea? ¿La va a apoyar? ¿La va a analizar? La idea es muy buena. Lo que pasa es que esa es una idea complementaria a la utilización de todas las herramientas. La aspersión es necesaria, la erradicación forzosa es necesaria, la erradicación voluntaria es necesaria y cualquier otra alternativa para efecto de erradicar cultivos es bienvenida. Señor ministro, ha dicho usted hoy finalizando ya el Consejo de Seguridad que es un reto lo que sucedió hoy en Barbacoas, dos homicidios mientras se efectuaba este Consejo de Seguridad. Por supuesto que eso genera muchísima preocupación, un gran rechazo. Así lo manifestó el Consejo de Seguridad cuando estaba sesionando y nos enteramos. Van avanzando rápidamente las acciones de la Fuerza Pública para efecto de esclarecer conjuntamente con la autoridad competente lo que ocurrió. Pero por eso vinimos, por eso se hizo el Consejo de Seguridad en Barbacoas, por eso vinimos con los comandantes de todas las fuerzas, por eso se hicieron presentes los comandantes regionales. Esta es una región prioritaria, esta es una región que merece la atención que el gobierno del presidente Duque le está dando y naturalmente con estas medidas lo que queremos es fortalecer las condiciones de seguridad de los habitantes de la región. ¿Qué es lo que más le preocupó hoy al ministro de la Defensa de lo que narraron los alcaldes y los líderes sociales? ¿Qué fue lo que más le preocupó? Lo que más preocupa es el narcotráfico. El narcotráfico es el combustible de todos los males. El narcotráfico está deforestando, el narcotráfico acaba con el medio ambiente, el narcotráfico induce al consumo a los jóvenes, el narcotráfico asesina, el narcotráfico envenena las fuentes de agua, el narcotráfico alimenta la corrupción, el narcotráfico desconoce por completo los derechos humanos, de manera que todo lo que tenemos que hacer es avanzar eficazmente contra el narcotráfico.